Hey, maradero Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Uh, bailar el amor Uh, bailar el amor Uh, bailar el amor Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Uh, donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, 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 y Mareo Mareo Mareo